Hola queridas y queridos estudiantes, hoy nos corresponde realizar la retroalimentación del mes de septiembre. Además de la división territorial, la corona española desplegó un conjunto de instituciones que se encargaban de administrar las colonias americanas. Estas instituciones estaban ubicadas o en España o en América. A continuación, vamos a ir analizando cuáles son estas instituciones y además qué rol cumplían. Entre las instituciones que funcionaban en España, cabe destacar al rey, el consejo de Indias y la casa de contratación. Entre las instituciones que funcionaban en América, cabe destacar al virrey, el gobernador, la real audiencia y el cabildo. El rey fue la figura más importante. En él estaban concentradas todas las decisiones e incluso lo que concierne al poder religioso. De él van a depender todas las otras autoridades. Luego tenemos el consejo de Indias, que era un organismo legislativo, ejecutivo y judicial que desde España se ocupaba de resolver todos los asuntos relativos a América. El consejo de Indias se encargaba de elaborar leyes para América y actuaba también como un tribunal. La casa de contratación fue un organismo que se encargaba de inspeccionar y controlar todo el tránsito marítimo entre España y América. Por otro lado, controló el comercio y también el flujo de inmigrantes. Luego tenemos las instituciones que funcionaban en América y partimos con el virrey, quien era el representante directo del rey y principal autoridad en América. Luego tenemos el gobernador, que tenía las mismas funciones que el virrey, pero restringido a su virreinato. El gobernador era también jefe de ejército y presidía la Real Audiencia, que era un tribunal de justicia de la colonia y estaba encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de fiscalizar a su vez a los demás ciudadanos y autoridades. Y por último, tenemos el cabildo, que era un organismo que representaba a la comunidad, constituida por españoles y criollos que vivían en América. Administraba el funcionamiento de una ciudad. ¿Cómo era la sociedad colonial? La sociedad chilena durante la colonia era una sociedad estamental, es decir, estaba organizada en estamentos o estratos cerrados, en donde la pertenencia a un grupo social estaba determinada por el origen o el nacimiento de la persona. Primero estaba la clase dirigente, compuesta por un pequeño grupo de españoles, también llamados peninsulares. Ellos poseían los cargos políticos más importantes. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América y que tenían poder económico y social, pero no participaban en la dirección política. Luego están los mestizos, quienes eran habitantes nacidos de la mezcla entre españoles e indígenas. Y al final de la pirámide social están los indígenas y por último negros y mulatos. Por lo tanto, de este análisis se desprende que realmente la sociedad colonial era estamental. ¿Cómo se divertía la gente en la sociedad colonial? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. En la ciudad colonial se realizaban fiestas y celebraciones en forma periódica, las que podían ser religiosas en honor a un santo o a la Virgen María, o cívicas por el acceso al trono de un nuevo monarca o la llegada de un nuevo gobernador. A la clase dominante, que estaba constituida por criollos y españoles, le gustaba divertirse en tertulias, que eran reuniones sociales donde se comía, se conversaba y se bailaba. Las mujeres por otro lado bordaban, tejían o tocaban algún instrumento y los hombres hablaban de negocios o política. Las clases más populares, fundamentalmente los mestizos, solían divertirse en ramadas o chinganas. Allí realizaban juegos como el trompo o el palo encebado, que hoy se conocen como juegos típicos. Cabe señalar que las chinganas son el primer antecedente de las fondas que se levantan para conmemorar las fiestas patrias. Ahí cantaban, comían, bebían y bailaban al ritmo de la zamacueca. Con esto damos por finalizada la retroalimentación de septiembre. Les envío un gran abrazo y cuídense mucho.